ahora vamos a catar café en un bote de 10 mililitros a un 10 por ciento de aroma en una base 50 pg 50 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a café mocha y nos recomienda un 8% de aroma se puede combinar según poner con una vainilla con el acetil piracil la molécula de frutos secos o con el caramelo toffee bueno yo lo tengo aquí vamos a verlo a la patria yo el café mocha la verdad que no lo he probado pero a mí es que los aromas de café son difíciles de de combinar son bastantes difíciles de combinar este café si sabe a café notas un toque al gordo de café cuando inhalas notas el sabor de café con el toque de dulzor que lo han endulzado y cuando exhalas lo que notas te deja el regustillo amargor del café me recuerda a unos caramelos que compraba de no solo verdes vale vamos a ver tener más tipo 12 eran de café caramelos de café 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 con leche ni café con capuchina no café hace lo que es un café coges un café y lo mezclas con caramelo pues me recuerda mucho a este café no estás como que es muy artificial no es sabor acá claro es que yo digo muy artificial porque no he probado el café mocha no sé qué sabor tiene el café mocha sabe a café vale pero es un café que no es un café muy amargo vamos y yo no me toco un poco artificial no es un café natural no no sé no sé cómo explicaros combinaciones combinaciones con este café pues pastelería para un tabaco por ejemplo con la molécula de vainilla con como han dicho con el acertín y piratín probar a hacer un café con leche con el daily meal pues puede que salga bien ya te digo que los aromas de café son bastante complicados lo que es a la hora de mezclar con otros aromas como aroma para estar vapeando todo el día yo desde luego no desde luego no a mí que se me ve tanto amargo en la boca si se está rico en cuestión de aroma de café pero es que es amargo no con leche con el daily meal como he dicho antes o con una nata con el sweet cream pues hoy a lo mejor está rico para hacer un tipo iris cream yo el iris cream en aroma no lo proba todavía lo tengo ahí pendiente que lo haré pues bueno me puede que te salga bien para mezclarlo con una bebida alcohólica como aroma pues puede estar bueno sobre todo te digo yo más lo veo en el tema de pastelería en el tema de mezclarlo con tabaco mezclarlo con frutales no lo veo la verdad no sé a lo mejor está bueno oye yo que sé una crema de café con naranja no no lo pruebas pero ya digo no como darle una valoración para mí no es que me quedan por probar muchos aromas de café no de momento ni es el mejor ni es el peor o sea más o menos lo dejaría entre un 6 7 porque ya digo yo no soy muy cafetero no no suelo tomar mucho café no he probado muchos aromas a café pero bueno esto a lo mejor con un bizcocho o para hacer un tiramisú lo mezclas este café no mezclas con 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 el disco de tinagüera lo mezclas con un como de con un un cheesecake por ejemplo lo que sería la mezcla de de cheesecake con con el bizcocho y con el café y le metes a lo mejor un poco de brandy y un toque de cacao y haces un haces un aroma tiramisú lo digo por decir vale porque no lo he probado lo mejor que lo probéis que os gusta perfecto que no os gusta pues es ir probando tengo por ahí el iris cream el expreso unos cuantos cafés que quiero probar otros cuantos que tengo en previsión de comprar como puede ser de la marca en agüera para probarlo de capela también quiero crear el grupo grupo yo en la capela o algo así se llamaba que ese café con ahora no me acuerdo el expreso sí que sí que tengo previsión de hacerlo lo dicho lo mejor para saber si no es lo más bueno que lo que hacéis por vosotros mismos a mí me da mal gol este este café de la gafit y está malo ni ni es el mejor por de luego en serio probadlo probadlo y ya me decís lo que hacéis por vosotros